También nos compartieron esta imagen desde Naucalpan y tiene que ver con una coladera abierta que representa un peligro porque como tiene pasto, si alguien camina en un descuido puede caer en la misma y quienes transitan por este lugar pues son mayormente quienes acuden a los juzgados que se encuentran muy cerca y también al Hospital General de Naucalpan, quien nos hizo llegar estas fotografías, advierte que esta trampa está muy cerca del Hospital General y a 200 metros de la zona de juzgados. Ojalá, ojalá y la alcaldía de Naucalpan pues ponga atención y es una trampa mortal toda vez que no tiene tapa y la tapa el pasto, lo que pues confunde a la población que puede caerse y lastimarse en esta coladera ubicada allá en Naucalpan.